Mucho menos sabrosos, solo queremos un avión de parjumanazos Para los pequeños buenos, pequeños solitarios que ya están haciendo acta de presencia en ese lugar Vamos a bailar la música señores porque ustedes vienen a bailar Y es como comenzamos a grabar el disco compacto de la noche Y se Hoy nos acompaña Richard TV Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar con sabor Hoy nos acompaña La Habana del Palma, San José del Rincón Organización Niños Legendarios, siempre con la Chaparra Excel Balino Toda la organización Fulantico, hoy y siempre Todos los pequeños de la Tres Organización Judas Hoy nos acompaña a los avanzalocos, pequeños malditos, juventud traviesa Millos y cosas, yo y Marble Chullos, siempre Siempre con quien Comprince, comprince Lo escribo en una roca, mucho menos en una pared Lo escribo en una libreta para que te vengamos a conocer Todos los traviesos forever Hoy nos acompaña a los traviesos forever Sonido Partenón Esta es la música del Ecuador Se desvencia pa' los fantasilocos Perro se rompió en la noche Por el flaquito y el lato Hoy y siempre Hoy nos acompaña Toda la chica chocomanía El Rola Hoy nos acompaña Richard TV ¡Amenos! ¿Y es como estamos iniciando? ¡Sí, señor! Dice por el placer de ser niños Sin causa Hoy nos acompaña Sandy y Kevin Johnny El chuchito Toda la banda unida Puros carrales Chicos locos Pequeños desmadres Niños aztecas Adelé Organización San Judas Juventud sin ley Hoy y siempre Partenón Ya llegaron los niños aztecas ¡Sí, señor! Siempre con sonido Partenón Partenón Hoy nos acompaña Discos y Publicidades El top Hoy nos acompaña Sonido Tasmania ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver sabrosos! Toda la organización Haciendo Historia Organizaciones Irriginarias El caballo Para famosísima Axel Para su chaparra Palma San José del Rincón Son para Johnny Elizabeth y su amor Famosísimo Johnny Hoy nos acompaña El sonido Llamerito Todos los niños aztecas Hoy presentes Hoy nos acompañan Los Fantastilocos ¡Un saludo! Flores son flores Rosas son rosas Hoy nos presento Toda la organización Más poderosa De aquellos solitarios Hoy nos acompañan ¡Un saludo! ¡Un saludo! Todos los niños sin amor Toda mi gente De San Juanjelpa ¡Hacenle un saludo! Sonido Partilón Niños aztecas Niños despí San Felipe de Progreso Publicidad es el papi Hoy y siempre Martín Ya llegó la buena San Felipe de San Felipe Niños despí ¡Ándale! ¡No te vayas Llamy tú! Hoy nos acompañan Flaco ¿Dillos de la qué, güey? ¡Dillos de la trece! Hoy nos acompañan Los niños de la trece ¡Hacenle mis seis jaos! ¡Ban el sabor! ¡Solido Partilón! ¡Esta es pa' que la base! ¡Felido papi! ¡La voz del cacho Los pequeños profs! Hoy nos acompañan Char y la banda ¡Para el chivo mayor! ¡Vamos a bailar sabroso! Siempre representan La organización Niños legendarios ¡Zaparra Xer! Hoy nos acompaña Valino Siempre y para siempre ¡Para Martín! ¡Dillos de Cristal! Hoy nos acompaña Fanny ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dices! ¡Uno, dos y tres! Organización ¡Graviosos forever! ¡Contigo otra vez! Hoy nos acompaña Alexis, Cholo Vicky y Daniel ¡Para el Yona! ¡Siempre y toda la vida! ¡Sonido Partilón! ¡Vamos a bailar dice! ¡Se va! Toda la organización Sonideros Para Marcos Carlos Hoy nos acompaña Luisito ¡Está agonizando Se va! ¡Un tipo cachondo! ¡Un tipo cachondo! ¡Está agonizando! Bienvenidos al fantástico mundo Del sonido Partenón ¡A un tipo cachondo! ¡Isabasti! La Valentina ¡Stay!